Responde a las envergüenzadas que en la Corte Suprema de Justicia quieren hacer, se va a elegir producto de la presión de los trabajadores. Hemos logrado aperturar el proceso de elección del director o directora del Instituto de Medicina Legal. Las envergüenzadas que lo mismo están compitiendo, la misma mafia, que eran los amigos personales y cercanos de Miguel Fortín, el anterior director de Medicina Legal, que se fue de la institución porque tenía 200 auditorías que no respondió por mal manejo del dinero acá y de los recursos de la institución. Hoy, la misma gente cercana a él, que fue los que mantuvieron siempre esa argolla de poder, son los que están compitiendo para la elección. Quiere decir que lo que hemos podido notar como sindicato y como trabajadores es que Miguel Fortín quiere seguir manteniendo las manos adentro del Instituto de Medicina Legal. Aquí se manipulan peritajes por parte de esa gente. Se lo hemos dicho al presidente de la Corte Suprema de Justicia y él no hace nada. En el despacho del fiscal general de la República ha estado permanentemente un grupo de médicos del Instituto de Medicina Legal. No entendemos para qué, pero han estado haciendo y han estado cambiando peritajes. Es decir, se está manipulando la prueba de que aquí se desarrolla cuando eso es totalmente ilegal. Entonces, eso lo ha permitido el actual director interino del Instituto de Medicina Legal, el doctor Pedro Hernán Martínez, ¿verdad? Y lo hemos denunciado y al parecer al presidente parece que no le importa, como son de la misma Macoya. Entonces, hoy estamos demandando un proceso transparente de elección, que se espere a que venga el nuevo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que garantice un proceso transparente y no viciado como el que están pretendiendo. ¿Y sabe cuántos son los que están compitiendo y quiénes son? Hasta ahorita son cinco. ¿Y quiénes son ellos? Los que conocemos. El doctor Pedro Hernán Martínez, el doctor... ¿Cómo se llama? Miguel Velázquez. Miguel Velázquez. El doctor... Silvana... 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 Silvana...